Los hispanos promesas llegaban a Dijon, Francia, con hambre de victoria. Por delante, tres partidos complicados que decidirían quién se proclamaría campeón del torneo Cuatro Naciones de Balonmano. Entre los 17 seleccionados por Francisco Martí se encontraba el algecireño Domingo Luis, jugador del Balonmano Ciudad de Algeciras. Una gran promesa de este deporte que ya sabe lo que es cosechar grandes logros defendiendo la camiseta de España. Los hispanos debutaron en el torneo con una solvente victoria ante Dinamarca 27-21. La segunda víctima del Combinado Nacional fue Túnez con un abultado 33-20. El oro se decidiría así en el tercer y último encuentro contra los anfitriones, la selección francesa. Un partido igualado que llegó en tablas al descanso. Ya en la segunda mitad, Francia consiguió adelantarse en el marcador, pero los de Martí no se dieron por vencidos y consiguieron darle la vuelta al Luminoso. El encuentro finalizaba 19-24 a favor de los hispanos que volvían a casa con el oro.